bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita music radio un super contenido que tenemos el día de hoy pero antes de yo decirte el contenido que vamos a hablar me presentaron los componentes mi hermano rayo music rd claro 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 que sí muchas gracias mi hermano sozo saludar a toda la gente que está siempre con nosotros en este contenido que hacemos para ustedes en diferentes horarios a través de nuestro canal so sobrita music radio dímelo sozo que tenemos para hoy raymond hay gente que estaban diciendo como que tú no era de aquí y que porque no te veía oye a ver lo que le voy a decir esa gente el raymond puede durar 70 años sin venir por aquí le de aquí la familia que pasa que él viene cuando le da la gana él es así cuando cuando le da la gana ya faltan cuando quieren ya es así bien señores oigan lo que hay ustedes saben de que no hay nada que esté más activo con la controversia que los mismos fanáticos son los fanáticos que alman la vaina y usted diré por qué tú lo dices eso es fácil señores porque vemos que cuando el alfa el día de ayer el tema del alfa eh junto a fresh montana cali ocho y braulio fogón se posicionó el número uno en tendencia en república dominicana y de una comenzaron los usuarios a a decirle a enviarme vía de en de que el alfa tomó anual y hay link que nadie lo había podido tomar de una vez comenzaron con eso raymond usted tiene la tendencia en la mano para ver cómo está eso ahí claro que sí claro que sí la tendencia en república dominicana pues presenta nada más y nada menos que el alfa junto a frank montana también a braulio fogón y cali ocho el tema maquina de dinero pues está en número uno ok número 2 está yaylin y anuel si te busca si tú me buscas luego también está el alfa nuevamente en la posición número 3 junto a farina bendecido eh el poeta en número 4 está con el la tiradera que le hizo a los foques así como lo oye y sorpresivamente vemos también al alfa con un tema en audio o sea no con un vídeo que está de número 5 con el tema junto a chihuayas se llama panamá así que lo interrumpa o sea quiere decir que en en el top 5 del 1 al 5 el alfa tiene tres temas en tendencia número 1 número 3 y número 5 así continúa con la tendencia después está el joven chris lebrón con el tema mesero ya el vídeo oficial y está en número 6 rochi desplazado muy lejos es muy raro ver a rochi tan lejos está en la posición número 7 eh con el tema locotrón en vivo también vemos a bad bunny y daddy yankee por última vez en el en la posición número 8 en la posición número 9 está aquí ricurru con ese flow es mío y ya en la 10 eh tenemos el tema ya pellícalo o pellicaste de rochi y honguito ese es el top 10 por el momento usted quiere continuamos ahí está bien ahí está bien o más allá tú sabes que los usuarios tienen que tener algo en mente reyman hermano mío de que siempre se va a ver eso que incluso ya yo lo he hecho en otro vídeo cuando pasa con rochi que rochi tumba al alfa así viceversa siempre va a pasar eso porque un tema ya luego de que pasa una semana es muy difícil si le tiran otro tema duro que se mantenga en el número uno el tema en una en siete días tiene 19 millones si 19 millones pero qué pasa al ya ese tema tener siete días ya el algolímetro de youtube le da la posición número uno a a uno que esté rompiendo ahora hay que ver si ese tema papá para que lo rompa como están diciendo mucho porque ok lo desplazó de la tendencia eso se veía venir que con algún tema el alfa le iba a desplazar o si eso se iba a venir porque el alfa está trabajando un álbum y tiene una colaboración con fresh montani con los dos carajitos de los dos más pegados de aquí claro eso se ve aquí pero hay que ver déjame decirte algo resaltar algo el tema está cogiendo alrededor de un millón por día a dos días el tema de alfa con braulio y fresh montana tiene dos días marcado acá en youtube y tiene 1.7 casi 1.8 millones que eso está muy bien pero que eso es bueno tú me entiendes que los fanáticos tienen que entender ahora como yo digo que el tema lo rompe si en siete días el tema del alfa y braulio fogón llega a 20 millones sobrepasar los millones claro claro ahí tendría ahí sí si en siete días tiene 20 millones entonces les rompe en récord de view y también en permanencia que es obligatorio que esté en claro pero ok en permanencia lo va a romper pero yo dudo que a la semana ese tema tenga 20 millones usted lo duda claro que si está subiendo uno por día a la semana va a tener siete yo creo yo creo que no necesariamente porque estamos hablando de que si usted se da cuenta y él tiene los dos chamaquitos más los dos chamaquitos más prendidos braulio y cali que que vemos que tiró recientemente un vídeo déjame ver ahí para no mentirte tiró un vídeo con 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 nítido o sea le nítido le hizo una producción de un vídeo de un tema y está charteando tiene 11 días y vemos que todavía está charteando y tiene y nada más tiene un millón entonces tú te das cuenta de que son chamaquitos que tienen la permanencia pero independientemente de ese tú tienes a un fresh montana que es una figura internacional de la música urbana pesado entonces es el simple hecho de fresh montana la gente va a ir dándole view no de aquí sino de fuera si de donde todo de donde él tiene su pegada si pero ella que lo que pasa yo dudo que llegue a 20 millones porque fresh montana es un ícono pero no edique que tiene una pegada grande en el momento yo le ha puesto 5 mil pesos que no llega a 20 millones que llega 20 millones 20 mil 20 mil 20 millones yo le apuesto 5 mil que aquí aquí sólo estoy diciendo públicamente este guagana tu cuarto yo le apuesto que tiene que coge más de 20 millones en una semana en una semana si te voy a ganar tu cuarto pero tú lo aquí está el vídeo tú agarra y busca el vídeo en siete días y esa misma vaina y tú lo subes al instagram y tú va a ver yo espero que si tú pierdes tu igual lo corte y digas rayón pasamos por mi oficina a recoger tus cinco mil yo te voy a decir algo yo siento que ese tema el máximo que va a llegar una semana son seis millones de view bueno el máximo en una semana yo puede alcanzar los 20 luego de las tres semanas no yo te digo en una semana yo te apuesto ya está apostado está apostado el público o sea cinco mil te ha puesto no es nada dirán pero son cinco mil que son bien te lo voy a ganar cinco mil a que coge en una semana 20 millones no no lo no supera el tema ya en línea no es una semana a nivel de view no no de permanencia en tendencia así ya lo superó que de eso está el resaltar del contenido pero de que logre 20 millones va a perder tu cuarto no lo apuete rayón va a perder tu cuarto claro cuánto tenía el vídeo de yailín en tendencia cuánto tenía una semana una semana una semana en tendencia una semana en tendencia 20 millones ya está puesta la puesta está hecha cinco mil 20 20 millones lo coge y punto bueno vamos a ver entonces que dice la gente aquí en la casa en la casa de los comentarios que respondan abajo si están de acuerdo conmigo y van a ayúdenme cualquier cosa pueden poner y subir la apuesta pueden subir la apuesta porque como su sobrita tiene su cuarto yo no oye pero como yo pero vamos a ir la gente que me apoyen a mí digan no yo tengo rayón a no 5 mil 10 y comiencen a ponerle hay que eso ahorita se va encargar de fijar los comentarios que tengan mayor número aportándolo a que si más de 20 millones en una semana yo vaticino que no va a pasar de 6 millones en una semana pero mi hermano raymond dice que sí que va a romper el récord entonces vamos a ver con el tiempo quien tiene la razón por usted que está viendo este vídeo puede dejarnos opinión y decirlo quién tiene la razón si él o yo si usted cree que ese tema superará a nivel de view porque ya estamos claro que a nivel de tenencia la permanencia pues ya le sobrepasó bendiciones y que dios te bendiga en grande